Si América Latina fuera una ciudad, el siguiente caso nos lleva a uno de sus más oscuros callejones, El Salvador. Y no se crean que nos hemos olvidado de Gustavito, el hipopotamito que seguramente seguiría vivo si hubiese migrado a otro país, malvitos hipopotamicidas. La historia, una historia que se ha contado muchas veces, tal vez demasiadas. Después de años de actividad guerrillera, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se convierte en partido político, se lanza a la contienda electoral prometiendo lo que siempre promete la izquierda latinoamericana, justicia social. Mauricio Fulmes, la certeza de renovar, es la fuerza del trabajador, es un nuevo ensalado. Nace la esperanza, viene el cambio. Qué conveniente para los candidatos salvadoreños que El Salvador rime con trabajador. En cambio, México solo rima con parapléjico, cuadrapléjico o cualquier pléjico. Es decir, que eso de mover a México va a estar cabrón. El candidato, Mauricio Fulmes. Un importante periodista reconocido en toda Latinoamérica, principalmente por haber sido corresponsal de CNN en su país durante años. Con la esperanza de su pueblo detrás y un futuro brillante por delante, Mauricio Fulmes terminó su periodo presidencial. Pero, como a todo hombre en el poder, un buen día, un buen día la tentación tocó a su puerta. No, no, ¿quién es? Soy yo la tentación. Cuando salieron a la luz, los Panama Papers, periodistas y autoridades salvadoreñas descubrieron un rastro de dinero. Esa sucia sirena que atrae a tantos con su canto corrupto. Dinero que se conectaba con una empresa llamada Latin American Spa, la cual presuntamente vincula a Fulmes, a su compañera de vida y a un supuesto prestanombre conocido como Mecafé. Que suena como una versión barata y salvadoreña de Nescafé. O sea que seguro da diarrea. Según la Fiscalía de El Salvador, Fulmes no habría podido justificar ingresos por 728 mil dólares. Que parece poco, sí, pero en El Salvador es casi todo el dinero que gana la población en un año. Y tú podrás decirme, pero Chumi Bebé, la pobreza no debe tomarse a la ligera. Ya lo sé, por eso yo solo hice un chiste sobre el dinero. No me lo robé. Ahora, ahora Fulmes hizo lo que mejor saben hacer los políticos. Salió a gritar, soy una víctima, soy una víctima. Por lo tanto yo me esperaba que al dejar la presidencia de la República, iba a ser objeto de persecución política, de persecución mediática, de acoso político. Pero lo que Fulmes no dice es que el actual presidente de su país, Salvador Sánchez, Ah, sí, el presidente de El Salvador se llama Salvador. Es de su mismo partido y de hecho fue su vicepresidente. Y hasta lo ha defendido públicamente. Entonces, así que tú digas qué bruto que fue a persecución política, pues tampoco. Sin embargo, Fulmes huyó en dirección al país con gobierno de izquierda más cercano, Nicaragua, donde pidió asilo político y ahora vive en una de las zonas más ricas del país. Sufriendo amargamente tras los muros de su palacio, cual Jazmín esperando que llegue a Aladino y lo lleve a conocer un mundo ideal. De manera que la lección que nos deja Mauricio Fulmes es que no hay Salvador que alcance cuando eres seducido por el poder. ¡Suscríbete al canal!